De la Carta de Santiago Queridos hermanos, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Feliz el hombre que soporta la prueba Los que tienen fe, los que creen en el amor de Dios, saben que Él está presente en cada situación difícil. El momento de abrazarlo es el momento presente. La mayor parte de la dificultad de hace algún tiempo ha desaparecido. La dificultad de hoy también pasará. Abrazarlo en el momento presente es abrazar a Aquel que nos da la felicidad. Permanecer firme en el momento presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!